la guitarra tar 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 buenas People well ya después de no sé cuánto tiempo jugando en una misioner finalmente he desbloqueado el rm-277 un fusil de asalto lo estuve viendo en el campo de tiro y tiene tienen buen control o sea aquí se ve como bajo pero el mayormente vertical y eso es algo positivo o mira ya mentió a partida y el daño pues algo es que quite 33 en lugar de 34 o digo que quite menos así es mi primera partida deja que el juego renderice correctamente pero tiene buen daño como tal o sea mataré a largas distancias quita 20 algo positivo matas que tipo así en el pecho nada marica que asco ok 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 I killed him. Me siente raro jugar con menos cadencia, es la misma cadencia que la UG, pero no sé, la siento como más lento que incluso la UG. Explota esa huevada, no, se me fue un poco hacia la derecha. 12-12, genial. No huevón, 33, 33, 33. Joder. Vamos para otra, pues. Bueno, sé kill point. Es que ni siquiera me carga hasta el sonido, no me carga. ¿Dónde vas? Cierto, esto tiene 20 balas. Estoy viendo mucha gente con el área 57, debido al buff quedó potente con el rango. Me vas a ganar. Tú también. XD, sabía que iba a morir por eso. No. Ah, sí. El arma de la temporada 7. ¡Calla, falla, falla! Ok, tenemos en pantalla eso. No, aquí no. Para la miniatura. Ahí. É. Sí. y Bueno, no podía irme sin una kill con esta arma, ya, ya, cagada, pero bueno, opiniones del arma, por ahora, he desbloqueado, el cañón modificado, perfecto, opiniones del arma, el arma está bien en general, o sea, dejando de lado que duele, que no mata de tres balas, el arma como tal tiene buen daño en las demás partes del cuerpo, especialmente en la cabeza que quita 50 la cabeza hasta los 21 metros, por lo que mata de 2 en la cabeza, y el resto de daño también es bueno, mata de 4 balas en cualquier parte del cuerpo a una buena distancia, así que el arma como tal está bien, ya veremos más adelante cuando, cuando ya, le coja el maní a esta arma y la saquen oro, xd